¡Qué hace la banda! Córdoba hermosa y los cordobeses como queremos estar. Soñando clásicos como identidad, sacándole a la siesta gris del domingo los trapos que más nos gustan. Asado y Gloria, Talleres y Unfernet, el Graffiti de la Cruz Roja y el Mural de la Argenzola, el Cholo y Miliki, el Rana y el Pitón, y una generación entera que a este partido en primera lo soñó como una vida de veces. Y nos tocó y entonces la ciudad ya es grandísima, pero no por una cuestión demográfica, es la pasión de esos que le van pidiendo a Talleres que siga siendo la dota y los que le rezan a Instituto para que la gloria desde Jerónimo Luis hasta la criatura que están haciendo ahora en el infantil sean a Luis Rojo. Y a mí me encanta todo, que uno le tire maíz y el otro le pregunte a cuanto la docena de emparadas, que uno te corra con eso del argentino y al toque el otro grita centro vecinal. Si así somos, la gastada en cualquier esquina, el tatuaje de una T enorme en el brazo que te hace poderoso y el escudo de Instituto en la pantorrilla para caminar pensándote. Es el clásico que hace una semana te tiene de la cabeza y a las seis y media de la tarde estarás pensando en esconderte mañana con falsas excusas para evitar el arsenal de burlas en el laburo o te irás un ratito antes para caer bien temprano a la fábrica y esperarlos a todos. En un par de horas saldrán de cien barrios de Córdoba a gritar los que lo sufrieron por la radio. O tal vez a este estadio levante un alarido que hará temblar alta Córdoba haciendo flotar a miles en la gloria más hermosa. Hoy hay que reír, sufrir, gritar, volverse loco, perderse en las razones. Hay que cuidarlo a este clásico. Porque a todos nos gustan este tipo de partidos. Nos rescata. Es un partido que nos habla de otra cosa, que nos permite volar. Nos hace ir al baile esperando que el locutor nombre a talleres y vos gritás ¡Matadores, matadores! Y cuando pregunta por los hinchas de Instituto, vos le gritás ¡Soy el aro! Está todo más lindo cuando juegan los nuestros. Cuando se juega el clásico no hay tiempo para dolores. Es toda ilusión. El clásico te hace olvidar de los quilombos de todos los días y te recuerda que esta camiseta con franjas rojas o azules te dio los días más lindos y los más crueles. Que te hizo amigos nuevos y que te fortaleció en el vínculo con los amigos de toda la vida. Por estos colores vos viniste a la cancha con tu viejo. Porque cuando te casaste te fuiste a vivir a otro lado pero era religiosa la juntada para ir a la cancha. El día del partido, juntada y negociable entre ustedes dos. Entonces, ¿cómo nos vas a querer a este partido? ¿Cómo no lo vamos a amar al clásico a este momento, a este domingo? A esta verdad, a este día que está sucediendo ahora y quedará latiendo por mucho tiempo. ¿Cómo no le vas a pedir a estos presidentes que te administren bien tu locura? Ya pasaron los años de dirigentes lazarillos que solo querían la suya. Acá mandan en talleres y en institutos dos tipos con espalda, con moral, que podés criticarlo por muchas cosas pero jamás por ladrillo. No son corruptos. Después, capaz no te gusta el 9 que trajeron pero hicieron crecer a los clubes. Los pusieron bien en primera. Porque los clubes son de su gente. Los que llenan este estadio, el que empezó, donde les toque. Abracemos bien fuerte todo esto que va a suceder en un rato. Hagamos enorme cada detalle. Que no se nos escape un gramo de nuestra emoción porque pasó mucho tiempo. Tuvimos que extrañar demasiado para que se haga verdad. No es un partido. Es la historia grande de dos clubes que hicieron el rincón más bonito de Córdoba. Que le dieron alegrías a muchos, que hablaron con orgullo de su barrio. Este clásico es la primera vez para muchos pibes y para otros que ya casi ni se acordaban como eran estos domingos. Que se haga el clásico que nos gusta a todos. Que nos abraza la esperanza, que nos hace volar. Que nos hace pensar en lo imposible. Que Córdoba por un rato sea de talleres e instituto como lo soñaron el Comodoro o Don Amadeo. Se juega el partido que siempre quisiste jugar. Domingo histórico en la ciudad. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que sea una gran fiesta.